Días fríos llenos de silencio Hace falta el abrigo de tu alma Pasa el tiempo, pasa ya muy lento Y yo me pregunto ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Llenaste mi vida de alegría y paz Todo va a pasar Hay que continuar Prometiste regresar Ahora no me puedes fallar ¿Y yo qué hago con este dolor? Todos me dicen que es verdad A mí no me puede pasar Tal vez en otra vida Nos volvamos a encontrar La vida es cruel a veces Parece que no vuelves Las dinero es cruel a veces No me puede pasar surprise Gracias.